Fuerte para poder sacar adelante a toda nuestra juventud, que es lo más importante y es una de las prioridades del gobierno, del gobierno delegacional. Aquí están, sonrían los papás también que están saliendo allá atrás en la foto, que sonrían los papás, los demás niños, los demás jóvenes que están. Fuerte aplauso para ellos y esperemos que sea de mucha utilidad. Aquí la jovencita pidiendo la foto con el delegado, se retiran nuestras autoridades, los diputados, muchas gracias. Aquí están esperando la foto, denos solo unos minutos. Les pedimos por favor a todos nuestros papás que se vayan también preparando para poder iniciar la entrega. Les pedimos, les suplicamos de la manera más atenta que nos separen las laterales, compañeras. Ayúdenos a que la gente que está en la lateral se vayan a la parte de atrás, por favor, y nos nivelen estos espacios para poder hacer una entrega ordenada. Esperen, porque acá los papás tienen también que tomarle la foto a sus hijos. Estamos esperando y es así, es así como estamos terminando esta entrega.